Yeah, este es Jody, van pa' el río, jeje, a bajar la bellaquera, jeje, jeje, que un fanga era. Muere en la orilla, nadie, 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 mientras el rey espera en la silla la traición. Los mojas y los agujeros de bala no sellan, flotarán abrazados por la traición. En esta ni Dios los ve, ni viendo los, los hallará, hey, ya no hables más, mejor callar, que por más que tape, tu boca sellará. Ya no aguanto tu traición, ni la perdición que tienes en fanga era, con esa peste cabrón, hey, tú te regalas, te vas con cualquiera, perdóname cerda fue, tu en fanga era, la que te puso por fin. Hasta me río, río, parece que no puedo cantar, na', pero es que quiero reír, porque no voy a llorar, tú te regalas, tu madre te tapa, todos tienen la tapajera. Pero cuando yo salga mejor que me cien, que me cierren en la celda, para que me dejen y se libren, para que puedan hacer todo en mi cara. Te sale cara, la traición, hey, eres una descarada, ya que el sendo bobolón, ni el mayor ni el menor, mira, me iba a meter las cabras, me lo maman, me cago en tu madre cabrón. Yo sí que meto las cabras, vamos a guerrear, tienen que guerrear, quieran o no quieran, conmigo se tienen que matar. Te lo voy a decir otra vez, no vengan a arreglar, nos subieron cabrones, están cagados, ¿dónde está su mierda? Tirada por el piso lleno de envidia, cabrón, no se pueden sentar en la silla, tú te enfangaste, tú te enfangaste, por eso flotaste. En la orilla murieron, en la orilla mueren, por eso llegaron, y la traición, como traicionaron, se quedaron, yo vi la calidad, cabrón. Lloraron cuando me vieron aquella vez, traicionaron cuando se le dio todo y la mano, Josué, Josué fue, el de Dios, pero Danielito no los perdonó, foquering y alma de foquing fa. Por más que se taparon, ustedes conmigo se dieron, como el más cabrón, cuando me vieron se escondieron, a mí no me pasan despercibido, tú sabes que siempre lo he sabido. Es como Dios, cuando dice la verdad, lo hacen un loco, me hicieron quedar como un loco, está mal del coco, porque sé la verdad, porque los tengo locos. Y más llorarán cuando yo salga de todo el griete, cabrón conmigo te metiste, hiciste un error, se enfangaron, y yo soy el terror, tú lo sabes que no meten cabras, trataron de mentir, cuando eso de lejos se ve, pude decir. Que si los caché, que si los caché, pero saben que yo visto de caché, el dinero no me importa, pero la enfangadera de ustedes. Torta, tortita, diablo que feste, cabrón no jodas conmigo, te lo dije y ella tampoco, yo meto la presión, si quieren denuncien, hagan lo que quieran, anuncien. Pa' que puedan ser felices, y más se enfanguen, pero conmigo no traten, no traten de joder, porque esto ya está, cuando salga yo y mi brother. Pla, 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 ra, ta, ta, pla, 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 ja, ustedes saben que tienen que pedirla, y no la verde, ni la roja, ni colorá. La sangre que corra, por la alcantarilla, yo lo digo, y no hay vuelta atrás, estoy decidido cabrones, solo quiero guerrear, por la falta de respeto, no por ella. Porque yo se lo meto cuando quiera, ni nada, si eso es una enfangadera, falzafa con peste cabrona, sale de lejos, y hablo hasta medio.